¿Qué jugadores deben de ir a selección para esta próxima convocatoria en octubre contra Ghana y Alemania? Déjame quién tú crees aquí abajo en los comentarios. Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rulas y en el video de hoy vamos a hablar de quiénes deberían de ir a selección. Y esto ya no solo es mi opinión, sino muchas opiniones que he leído de muchos aficionados de esta selección. También vamos a hablar de rumores y de quiénes prácticamente son oficiales ya en su regreso. Como siempre te invito a que te suscribas al canal, vamos a por esa meta, 600 suscriptores. Y sígueme en mi cuenta de Instagram, donde siempre informamos acerca del canal. Sin más que decir, vamos a comenzar. Empezar con los que prácticamente se dicen que son un hecho, es decir, los que van a regresar a selección. Los que están en Europa y que no fueron a convocatorias pasadas, estos son cuatro. Número uno, tenemos el nombre de Irving Lozano que acaba de llegar al PSV. César Montes en la Almería. Arteaga que lo viene haciendo bien, teniendo regularidad sí y no con el Genk. Y un Luis Chávez que después de toda esa polémica salida en Pachuca, pues ya está muy establecido en Rusia. Y otro regreso que se habla que va a estar sí o sí en selección y no viene a Europa, es Jonathan Dos Santos. Que si te soy sincero, y no por nada, no entiendo qué hace Jonathan Dos Santos ahí. Yo sé que el buen momento que vive, entre comillas, con el América. Vuelveme dejando en los comentarios qué opinas de estos regresos prácticamente confirmados a la selección para esta convocatoria de octubre. ¿Quiénes deberían de ir a selección? En la portería hay tres nombres. Dos que prácticamente se dicen que están en el radar, que es algo un poquito más serio. Y un tercero que, bueno, en realidad a mí siento que para este cambio generacional nos funcionaría. Número uno y quien se dice que prácticamente sí va a estar, Julio González. Es este arquero de Pumas que viene siendo, bueno, teniendo un muy buen torneo y siendo regular en Pumas desde ya torneos pasados. Eso dice que prácticamente sí es un hecho. Diego Urtiaga, que este jugador es un portero del San Luis. Sabemos que San Luis lo viene haciendo bastante bien. Y que él viene siendo titular desde la Leagues Cup, desde que sufrió la lesión, el portero Andrés Sánchez. Pero no podemos dudar que el San Luis viene siendo uno de los mejores equipos en este torneo. Y que también el jugador ha dejado muchas porterías en cero. Y otro jugador que ya es un poquito a mi gusto para el cambio generacional es fijarnos en los jugadores de la Sub-23. Tenemos el caso de Eduardo García, que viene siendo regular en Tapatío. Aunque está compitiendo con Rangel, que acaba de ser titular con Chivas. Yo creo que es un jugador, o tenemos que fijarnos en estos jugadores Sub-23. Que él fue campeón en los del Caribe, en este torneo que hubo hace poco. Y que yo creo que para hacer este cambio generacional, de verdad tenemos que llevar un portero joven. Y esto por el caso de que Malagón salió lesionado. Que aunque jugó este partido de Pumas América, probablemente está en la convocatoria. Pero ahí veremos si Toño Rodríguez o Julio es convocado. En la defensa se habla mucho de jugadores como lo es Ramón Juárez y Chiquete. Que Chiquete tuvo esta convocatoria con México, donde no acumuló ni un minuto. Y que me parece lamentable, porque si vas a llevar a estos jugadores, dales minutos. Así de simple. Y un Ramón Juárez que viene teniendo muy buena regularidad en América. Después de su salida del San Luis, que bueno, cedido por el América. Regresa y que actualmente por las bajas que ha tenido, Ramón Juárez ha tenido esta oportunidad. Y lo ha hecho bien en el conjunto del América, que aunque trajeron la sesión del chileno. Ramón Juárez, yo creo que sí puede tener una buena oportunidad en selección. Pero voy a lo mismo, hay que darles minutos. Y un Chiquete que igual, hay que darle minutos. En el medio campo, ya no sé qué tienen que hacer esos jugadores para ser convocados, para ser elegidos. Y ya no solo por Jaime, sino desde el Tata. Marcel y Fidel Ambrís. O sea, de verdad, estos jugadores vienen teniendo regularidad. Son Sub-23. Fidel Ambrís, el capitán de la Sub-23. Y voy a lo mismo con darles este proceso a los jugadores de Sub-23. Para que ya estén empezando este llamado en el tri mayor. Pero no sé qué más tienen que hacer estos jugadores. Tenemos el caso. A mí, la verdad, voy a ser sincero. Charly Rodríguez nunca me ha gustado en selección. Hace mucho se quejan de un Luis Romo. Que a mi parecer, lo he dicho ya en videos previos. Que si los quieres ver, aunque son de la convocatoria pasada. Luis Romo lo hace bien con Jaime. ¿Me vas a decir que Charly está por encima de Marcel Ruiz? No. ¿Y de Fidel Ambrís? Yo creo que tampoco. Estos jugadores tienen que ser convocados. Y por lo que se dice, pueden estar. Probablemente estén. Y esperemos que estén. Porque si los mandan otra vez a otra convocatoria de Sub-23. Para mí ya es absurdo. En la delantera, jugadores que también creo que deben de estar. Y aunque a lo mejor algunos no estén de acuerdo. Pero los tres son de Tigres. Córdoba, Ociel y Diego Lainez. No me dejo llevar porque Lainez haya metido dos goles. Y más asistencia. Pero en realidad es un jugador que es muy desequilibrante. Que lleva teniendo muy buenos minutos. Y que yo creo, sinceramente, mejor que Alexis Vega. Sí lo es. Y también un Córdoba que aunque actualmente no tenga tantos estos números. Lleva acumula tres asistencias, creo, en el torneo. Pero que un torneo pasado que justo iba a ser convocado para esta Copa Oro. A la mera hora por lesión ya no pudo estar. Pero que lo venía haciendo bien. Y que también tiene mucha regularidad. Y un Ociel que no es tan regular en Tigres. Pero que no lo hace mal. Para mí no es un mal jugador. De hecho, desde Atlas lo venía haciendo bastante bien. Claramente me hubiera gustado que en vez de llegar a Tigres, llegara a Europa. Pero bueno, así se dieron las cosas. Que de igual manera son jugadores muy jóvenes todos. A excepción de Córdoba que tiene 26. Pero ahí fuera todos los que estoy mencionando. Fácil, sub-23 si son. Igual jugadores que no mencioné. Pero claro que deben de estar. Cortizo y Chino Huerta. Que claramente fueron los mejores de la convocatoria pasada. Y no por nada. Para mí deben de continuar. La duda si Quiñones va a estar en esta convocatoria. Lo que hay y se ha dicho y se ha declarado. Quiñones no va a estar en esta convocatoria. A lo mejor lo vuelven a invitar a entrenamientos. Pero no estará porque siguen en el proceso de naturalización. Prácticamente no tiene aún los papeles. Quiñones no va a estar en esta convocatoria. Así que bueno. Y esto es oficial. Esto se dijo ya en una rueda de prensa. Lo dijo Jaime Lozano. ¿Tú qué jugador crees que debe hacer llamado que mencioné o que no mencioné? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Pero ante todo con respeto. Suscríbete para que no te pierdas el próximo video. Donde vamos a repasar más adelante. Cuando ya salga esta convocatoria oficial. A los convocados. Y también tengo la idea de hacer un video acerca del 11 de la selección micana con naturalizados. ¿Qué les parecería esa idea? Si te gusta este tipo de contenido. Suscríbete al canal. Te lo repito. Y sin más que decir. Los quiero mucho. Cuídense. Adiós.